Un retiro de Jacques Philippe que estaba traducido al español del perdón justamente y me llamó la atención, alguien me lo escribió y al leer esas notas decía que también parte de esto del perdón es ser humildes y que hay una partecita en el no perdonar que tiene que ver con todavía te tengo agarrado del cuello y no me voy a olvidar porque un día te la voy a cobrar, es como yo tengo el control. Y cuando uno puede decir, señor, lo suelto, dejo que tú seas el juez, tú que de verdad conoces el fondo de esta persona, su motivación, su conciencia, su formación, bla, 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 que no conocemos nosotros, es exactamente lidera el decir, ya déjaselo a Dios, confía en Dios que a ti no te toca, ¿verdad? Y no tengas como, yo tengo algo aquí para luego tener más poder sobre él o algo así que lo relacionaba, no me acuerdo las palabras exactas, pero creo que también fue, sí, ¿no? Totalmente. Totalmente.